Senador, yo me gustaría decir desde su punto de vista, hace unos instantes Medina Mora presenta su renuncia al presidente como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué es lo que se está en tu vista? Bueno, pues es una decisión absolutamente personal. El ministro habrá hecho un análisis seguramente del contexto actual. Y bueno, pues habremos de pensar como senadores de la República cuáles serán los perfiles que habremos de elegir para los siguientes ministros o ministras. No es un tema menor, estamos hablando de la última instancia de justicia en este país. Así es que tendremos mucho por hacer para los próximos nombramientos. Su llegada despertó bastantes suspicacias. Se habló de que el PRI lo estaba imponiendo. Y ahora, de un momento a otro, renuncia. No les genera todavía más suspicacias. Bueno, pues habrá tomado la decisión seguramente por circunstancias absolutamente personales y que quizá a posteriori sabremos. Pero me parece que el cargo de ministro o de ministra es tan importante que quien esté ahí debe desempeñarlo. Ahora sí que leal y patrióticamente, ojalá. Y todos los ministros que continúen en su encargo sepan la alta responsabilidad que implica tomar decisiones. Son, llamémoslo, son la última instancia en este país y necesitan, por supuesto, estar en las mejores condiciones físicas, personales. El ministro se ve fuerte. Para darles mejores resultados a la ciudadanía. Seguramente habremos de saber a futuro por qué tomo esta decisión. Yo creo que lo que tenemos que preocuparnos ahora es pensar en quién es o quién lo va a sustituir. De verdad pensando en que sean las mejores personas no subordinados del presidente de la República, no subordinados del partido oficial, no subordinados de este gobierno. Bueno, porque un ministro o una ministra subordinada o subordinado del gobierno no le hace bien a México. Le hace bien solamente a un grupo político y eso definitivamente no debería de suceder en este país. Bueno, ¿y el presidente debe aceptar esta renuncia? Así nada más. Bueno, pues ya tomará él la decisión. Me parece que lo que es un hecho es que los mensajes en este espacio de deliberación, como es el Poder Judicial, los mensajes de fortaleza del Poder Judicial se hacen necesarios. El Poder Judicial es autónomo, es uno de los tres poderes, así como el Congreso. A veces pareciera que el Congreso no es muy autónomo y pareciera que está solamente recibiendo línea de algún partido o del gobierno. Yo esperaría que haya suficiente autonomía del Poder Judicial porque un Poder Judicial subordinado no le hace bien a nadie. ¿Usted no ve presiones del Poder Ejecutivo en la renuncia de la ministra Marina Mora? Bueno, no las conozco. Lo que sí es un hecho es que en tanto más fortalecido esté el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo en cada uno en su distinta esfera, pues será mejor para los mexicanos. La subordinación de un poder a otro le hace muchísimo daño a un país y ojalá y en México no tengamos que estar litigando la autonomía de los poderes. Gracias. Gracias de nada. Adiós.